En el fango del mundo se ve cada huella como un corazón En el fango del mundo se ve cada huella como un corazón Corazones pequeños de niños pequeños, corazones grandes, devotas quizás Son las huellas del hombre que busca su guerra y el niño que busca el amor de mamá Por amor hay un niño en la calle, por amor, por amor, por amor Por amor un diamante en un baile, por amor, por amor, por amor Por amor al dinero hay señores Por amor, por amor, por amor, por amor prostitutas y flores Por amor, por amor, por amor, por amor es que yo me pregunto Si vale la pena amar En el fango del mundo quedó cada huella como un corazón En el fango del mundo quedó cada huella como un corazón Corazones pequeños de niños pequeños, corazones grandes, devotas quizás Son las huellas del hombre que busca su guerra y el niño que busca el amor de mamá Por amor hay un niño en la calle, por amor, por amor, por amor Por amor un diamante en un baile, por amor, por amor, por amor Por amor al dinero hay señores, por amor, por amor, por amor Por amor prostitutas y flores, por amor, por amor, por amor Por amor es que yo me pregunto Si vale la pena Amar La 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 la, la la la, la la la.